Hola que tal amigos, que bueno que nos están viendo, mi nombre es Nancy y yo soy Palmira Y pues bueno, hoy les vamos a contar un poco acerca de lo que hemos vivido aquí en nuestro intercambio a España Si, estamos en Santiago de Compostela, primero vamos a viajar de México a Miami y luego de Miami a Madrid Y después de unos días pues ya llegamos a la ciudad, nuestra casa por 6 meses Así que acompáñenos porque les vamos a estar contando un poco de las dificultades que hemos tenido De la comida, de nuestra adaptación, de todo un poco aquí en Santiago de Compostela Quédense Y vamos a ver como es nuestro primer momento Bueno pues llegamos al aeropuerto primero a Madrid En Madrid nos recogió un primo de Palmira Si, pero a ver como fue nuestra llegada a Madrid Ah, pues todo era muy diferente, para empezar es el metro Nosotras super asustadas con las bolsas así, ¿no? Porque pensamos que iba a ser un poquito como en México Y con las maletas así, porque déjenme les cuento que yo traía kilos y kilos y kilos de maletas Que es un error para que ustedes no lo hagan Sí, se trajo todo el guardarropa Yo obviamente preferí en vez de traerme tanta ropa como ella Pues mis lapitas de chiles, de frijoles y todo eso, ¿no? Bueno, después de eso de que estuvimos por ahí en el metro de Madrid Pues ya fue que nos explicaban cómo usar las monedas Cómo usar también las paradas Y toda esa onda porque realmente no sabíamos nada Estábamos perdidas literalmente Un amigo mío nos recibió en su casa donde estuvimos ahí pues varios días, ¿no? Pero obviamente en lo que te adaptas al horario y todo eso Nos despertábamos un poquito tarde, ¿verdad, Nancy? Un poquito tarde, pal, porque la verdad es que no nos acostumbramos Y era de que todos los días nos levantábamos hasta las 5 de la tarde Sí, y ya pues en la noche no nos daban nada de sueño Y otra vez a despertarnos hasta tarde, horrible Bueno, hablando un poco de la comida Y muy caras, ¿por qué no? Pero es el primer día Pero es el primer día Pero esto... Salos por ahí Salos Al principio sí era así de vamos a probar y conocimos lo que son los bocadillos Fuimos también a probar las famosas cañas Que aquí se les llama así a las cervezas Pero tengan cuidado porque yo he pedido Me hacen las cañas y dicen ¿Qué es eso? Nos dijeron que eran otras cosas Cosa que es diferente a una caña Sí, tiene que ser en singular Hay varias cositas que no se dicen igual que allá Y no que nos haya causado tanto problema, ¿verdad? Pero... Bueno, después de todo eso llegamos finalmente a Santiago de Compostela Que es la ciudad en la que vamos a vivir y en la que estamos viviendo Sí, después de 8 horas de viaje, ¿no? Entré en algo así Llegamos a Santiago Y lo primero que hicimos fue Instalarnos en un hotel Porque teníamos que buscar obviamente primero casa Donde vamos a estar y todo eso Que ya estamos aquí Y también buscamos... ¿Qué? De ahí que nacimos también a nuestros roomies Con los que íbamos a vivir Vivimos en total 5 Y pues somos 4 chicas y un chico Vivir con 4 niñas Muy difícil, ¿eh? Muy difícil A estar instaladas en la casa Finalmente fuimos a conocer nuestra escuela Pues hoy es un día lluvioso como muchos aquí en Santiago Hoy salimos a buscar nuestra escuela Y pues bueno, vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy Y arreglar lo de nuestras materias Y estamos checando los horarios Porque unas empatan, otras no Luego otros son en otros idiomas Entonces tenemos que andar buscando a ver qué nos toca Estamos en el día 11 Y hoy venimos a hacer un reportaje de Sebastián Pero está un poco complicado Porque la verdad es que la gente a veces no se abre tanto Pero pues vamos a seguir buscando y a ver qué encontramos Hola ¿Quién vende el pescado? ¿Ustedes ven el pescado? No hay marisco Ah, ¿el marisco? Sí Que te digo que en estos días ya ha sido un poco solitario Y el clima se ha portado un poco mal con nosotras Pero estamos bien, afortunadamente Tenemos una vivienda donde dormir Y un poco de comida Que será pastilla esta, congelada Y hombre, que la pesca, la pesca es lo que se ha dificultado ¿Sabes? Maja, esto es una que revienta Es difícil, eh Jamás me lo he imaginado Y luego, Nancy, también tené una cosa que decir ¿Qué será? Que es que todo esto está difícil, Maja Porque si no habla con este tonito, ¿sabes? La gente no te dice nada No te dice nada y te mira raro Entonces, Maja Que es rete difícil No hemos conseguido nada Nada ¿Qué tal te va con los viejitos, Nancy? Pésimo, me han sacado la vuelta como 30 mil veces Pasan de ti Pasan de mí Lo importante es que nos animamos, ¿no? Porque sí fue súper difícil Ir a preguntar Ir a editar Sin tener internet en la casa todavía Porque no nos lo instalan Ha tardado horas Y pues, bueno, yo creo que es muy gratificante al final Como darte cuenta de que lo lograste Y que pues no importa realmente si no eres de España O de cualquier otro país Porque al final, pues sí, sí lo consigues La verdad es que aquí en Santiago Todos los días llueve Y cuando no, es muy raro Los días soleados son contados Y pues hay que acostumbrarse Y este frío Para nada que se compare con A veces cuando En las noches queremos salir o así Está haciendo un frío horroroso Eso es súper Y tanto frío Que ha nevado sobre los carros Y están así Y es bien padre Porque hay una pantallita Que vemos siempre de camino a la casa Y ya vemos cuántos grados estamos Y todo eso Y pues nada que ver con el frío de ahorita Nada que ver Hoy es jueves Jueves de estudiambre Es el día que todos los chicos saben Así que hoy vamos a ver muy lleno Las calles de cañón Dale Que se te crean con la fin de la mañana Y ya está Como tu fuera de ella Y ya está Y ya está Como tu fuera de ella Y ya está Y ya está Y ya está Yo me voy a ver muito Yo creo que es lo más difícil porque extrañas a tu familia, extrañas a tus papás, a tus hermanos, a la comida también. Extrañas pues muchas cosas, ¿no? Al novio, a las amigas, a muchísimas cosas que pues este clima también no ayuda a nada. Entonces sí, a mí sí me ha dado melancolía en este tiempo un poco, pero pues ya pasando este mes como que ya te empiezas a acostumbrar un poco. ¡Gracias!